Música Pero siempre, ellos siempre van a andar en TV Pueblo, TV Pueblo siempre van a andar en la calle Y bueno, posiblemente ustedes quieran comprar un televisor de 29 pulgadas, de 32 pulgadas o de 39 pulgadas Y estos ladrones especuladores los tienen acaparados y se rigen por unas páginas virtuales donde roban, estafan a la gente Y sobre todo los de Dollar Today, pero en Revolución conseguimos todos estos equipos Mil palabras para ellos ¿Cuánto pagaste por eso? 7.800 Exacto ¿Y ahora qué hace con el televisor? Bueno, disfrutarlo y ver todas las noches el Canal 8 ¿Te pidieron algún carné político del PSU o algo? Nada, para nada, nada de nada Dos meses y medio se inauguró en el sector Nuevo Día un espacio que llamamos Centro de Comunicación Comunal ¿Cuánto te costó el televisor? 7.850 ¿Te pidieron un carné político o algo? No, y si me lo pide igualito soy chavista Mira, ¿y ese televisor tú lo vas a vender por ahí más caro? No, sepan mí que no tengo televisor sino un culo Poder Popular y las organizaciones y la mesa de comunicación de la Comuna de los Frailes Bueno, en esa comunicación que se lleva a cabo aquí en el eje del Endógeno Logramos conseguir a través de la organización ¿Cómo hicieron? ¿A ti le pidieron un carné político o algo para que tú? Eso sin distinción de, se puede decir, de partido Hasta que aquí hay gente también que es de oposición y está recibiendo Exactamente, aquí tenemos personas de la oposición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!